Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a SnowRunner. Bueno chicos, tengo una cosita muy importante que deciros y es que voy a conseguir un nuevo camión. Bueno, vamos a ver, voy a intentar conseguir un nuevo camión porque tengo que bajar por ahí y es una bajada muy chunga. Seguro que hay otra bajada, si continuamos directamente lo que es el río, seguro que hay otra bajada por otra zona que sea un poquito más fácil. Pero bueno, la misión nos dice que por aquí y ya os digo, vamos a probar. Bueno chicos, este camión de marca Derry, yo no tengo ni idea que marca es, no lo había visto en mi vida. Bueno, cuando consiga directamente lo que es este camión, me lo voy a quedar. Voy a poner aquí, vale, el bloqueo diferencial está activado, todo está activado. Vamos a intentar bajar de una manera muy, muy, pero que muy tranquila. Y cuando digo muy tranquila, quiero decir parados. Si puedo, porque tened en cuenta que esto es nieve, también hielo y es un problema. Y esto no es una bajada, es un barranco. Mira, suelto un poquito lo que es el freno y es increíble. Bueno, también comentaros de que he estado haciendo un montón de misiones, he hecho las contrarrelojos, he hecho diferentes tipos de cosas. Luego lo enseñaré y nos quedan, si no recuerdo mal, 32 misiones. Despacito, despacito, que ahí se me ha ido un poco. Un poquito más. Uh, cuidado, 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 que se ha levantado de la parte delantera. Y ya está ahí. Vale, chicos, metemos directamente la velocidad corta. Voy a intentar enganchar. No sé si ese camión podrá arrancar. Mira, parece que sí. Vale, pero no puedo tirar de él, porque si tiro, me voy. Vosotros, es que fijaros, tío. Es un barranco, no es una subida. Vuelvo a decir, no sé si va a tener fuerza para poderlo sacar. No, yo creo que no. Vale, voy a hacer otra cosita. Vamos a parar un segundito. Se supone que tenemos un camino. A ver, yo creo que con un poquito de suerte, si engancho directamente lo que es el vehículo, podríamos ir a este camino. Y otra cosa, ¿dónde lo tengo que llevar? Al taller, ¿no? Sí, al taller. A ver, yo creo que lo más lógico sería engancharle y llevarle por aquí. Por el río, hasta este camino. Y en este camino, pues, venir hasta aquí, derecha... No, no se puede ir por la derecha, porque esto está roto. Pero sí podemos venir por aquí. Vale, creo que lo tengo visto. Espérate, porque estas rocas pueden ser un problema. Vale, esto por aquí. Me da la impresión de que este camión es un camión muy pesado. Oye, ¿por qué no me dejas enganchar? Vale, aquí sí podemos con él. Bueno, pues el objetivo. Mirad, la carretera la tenemos justamente ahí. Vale, ahí se me cala. Tenemos que ir en esta velocidad. Y bueno, chicos, sigo diciendo. Yo este camión no le conocía. No conocía lo que es el modelo. No lo había visto en mi vida. Un Derry, tío. Nunca, nunca lo había visto. Pero, ya os digo, es la primera vez que veo, pues, no sé, esta marca y... Nada, lo probaremos a ver qué tal funciona. Vale, eso de ahí parece un poquito más profundo. Voy a tener que echar un vistacillo de que no se hunda mucho el camión. Creo que aquí me va a dar un problema. Vale, vamos a mínima. Directamente metiendo la velocidad más baja, debería de poder tirar del camión. Voy a centrarme. Espérate, y si me meto en la nieve y tiro... Yo creo que pasa por allí, ¿no? Sí, en altura yo creo que pasa. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a meterme por aquí. A ver si con un poquito de suerte no vuelco. Es que las inclinaciones con este camión... Ya os digo que este es el peor camión del mundo para el tema de las inclinaciones. A ver si con un poquito de suerte lo podemos conseguir. Vamos, un poquito más. Pues es lo que os comento, chicos. No me suena de nada lo que es decir este modelo. Tendré que buscar algún vídeo en YouTube ahora después de la vida real para ver cómo... No sé, para saber un poquito más sobre el tema de... De esta marca, de... De este tipo de camiones. A ver, por la pintura que veo... Lógicamente es un camión militar. Uh, 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 uh. Uh, cuidado. Y he estado a puntito de volcar. Bien, vamos a ver si podemos darle un poquito de caña. Bueno, chicos, pues nada. Para el día de hoy tenía pensado hacer esta misión. Tengo también pensado rescatar el... El scout. Que ya sabéis que el scout... Bueno, me dio problemas. Volqué directamente con el camión. Voy a intentar llegar a él y... No sé, a lo mejor bajamos con un autoterreno. A vez de ir con el... Con el bandi, que es este camión, pues... No sé, bajar con el marshal. Que también podría ser una buena solución. Otra cosita, chicos. No puedo ir más rápido. Es como si el camión fuera con el freno de mano puesto. El de atrás. Y está arrancado. También os digo, es una pena que esto esté cortado. Porque si no estuviera cortado, podríamos ir un poquito más rápido. Y bueno, como estuve haciendo un montón de misiones, sobre todo el tema de las contrarreloj, ya las finalicé y al finalizarlas, tengo que deciros que hay una que es imposible, por lo menos para mí, con los vehículos que tengo a día de hoy, me es 100% imposible finalizar lo que es con oro. Pero sí que he conseguido todo con oro, menos esa. Que de hecho la he finalizado en bronce y de hecho, bueno, porque el bronce no tiene tiempo. Si el bronce tuviera una limitación de tiempo, ya os digo yo que no lo hubiese sacado. Es una misión bastante complicada. Porque tenemos que entrar por la... Bueno, por la montaña, como si nos metemos por ahí, por la nieve. Para llevar un remolque de reparación. Es una misión bastante complicada. Que sigo diciendo, que a lo mejor luego en el futuro tengo algún camión, no sé, de estos rusos, tipo de la madera o algo así grande y... Y se puede hacer. Bueno, pues ya que estamos aquí, tiramos todo recto. Y deberíamos de llegar al taller. También os comento, ojito, menuda bajada que tenía directamente para localizar lo que es el camión. Ya os lo he dicho antes. Digo, seguramente por el río. A ver, antes de empezar lo que es la grabación, había ya echado un vistacillo a ver la ruta y todo eso. Y decía, bueno, si no lo puedo subir por aquí, pues no sé. Tendremos que tirar río abajo o ya veremos. A ver si con un poquito de suerte podemos llegar rapidito. Porque me gustaría muchísimo ir a por el... A por el scout. Me gustaría muchísimo hacer dos misiones. Y bueno, os comento, ya falta muy poquito para tener... A ver, no estamos al 100% de la vía de Alaska, pero creo que estamos ya en un... 68, 70%. Mira, este del nivel me da un poquito de miedo. Es lo que os digo, este camión vuelca con mirarle. ¿Sabéis lo que me da la impresión del camión que estoy llevando? Del Terry, que es un camión tipo pesado. Vale, un segundito. Porque tenemos que mirar a ver la ruta. Bien, yo creo que podríamos ir por aquí. Mira, por aquí todavía no he venido. Creo que podríamos ir por aquí. Bueno, de hecho es que vamos a ir por aquí, no por la izquierda. Porque es un poquito más ancho. Llegamos al final y llegamos directamente a lo que salta ayer. Vale, perfecto. Desatranca el camión. Bueno, el camión desatrancado ya está. Voy a tener que parar a echar combustible. Porque me queda muy poquito. 21 litros. Bueno chicos, me da la impresión. De que hay ahí como una especie de misión secretaria o algo así. Luego en un futuro tendré que venir. A ver si lo puedo ver. No. No sé, tiene que ser un punto de venta de remolques. Bueno, también os comento, es primera vez que pasamos por aquí. A ver si con un poquito de suerte, pues no tenemos ningún tipo de problema. Y sobre todo, no vuelco. Para, 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 para. Que antes lo digo... Antes lo digo... Antes lo digo... Bueno, pues no sé. Tenemos 114 litros. Y esto va muy lento. ¿Qué? Bueno. Vale. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno, pues estoy viendo que le cuesta una barbaridad. Y estamos hablando de que creo... Bueno, no voy a decir que es el mejor camión que tengo, porque tenemos el P12 y el P16. Pero es uno de los mejores. Y le está costando una barbaridad. A ver la inclinación. Ya os digo, chicos, me pongo malo cuando el camión se empiece a inclinar. Me pongo malo porque ya, en el momento que le veo inclinado, no sé, 25, 30 grados, digo, ya está, vuelca. No, o sea, al final nos quedamos sin combustible. Bueno, pues mirad. Cuando finalicemos directamente lo que es esta misión, nos quedarán 31. 31 misiones en total. Y yo creo que las difíciles ya están hechas. Bueno, no las difíciles, sino las... Contrarreloj, que realmente no tienen mucho sentido. Bien, tenemos que ir por aquí a la derecha. A ver si me puedo abrir bastante. Y yo creo que la derecha es la derecha. Sin combustible Vale, veo que sin combustible Va a ser muy difícil Pero lo bueno es que tenemos una gasolinera por aquí cerquita Mira, creo que está allí Gracias por ver el video Mira, tenemos que salir como sea Bueno, pues es lo que os digo Justamente, estuve haciendo un montón de misiones Estuve avanzando bastante Luego le echaremos un vistacío cuando finalicemos directamente lo que es esta entrega O mejor aún, al finalizar lo que es el episodio Bien chicos, le quiero sacar de esta zona ¿Por qué motivo? Porque en esta zona es muy fácil volcar Bueno, estoy pensando en tirar directamente lo que es al taller Que lo tenemos allí 80 litros Bueno Yo creo que llegamos Vale, ahí lo tenemos Y como ya estamos en carretera Siempre y cuando no nos dé Uh, para, 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 para Siempre y cuando no nos dé ningún problema Del tema del hielo Deberíamos de llegar Sí que es verdad que al final Pues no sé Después de Tantas rutas Tantos viajes Se empieza a tomar hasta un poquito de cariño Lo que es al mapa de De Alaska Es No sé Es un mapa agradable Para jugarlo Vale Nos preparamos aquí Para el giro Y la entrega hay que hacerla allí A ver si lo pilla Ahí lo ha pillado Vale Lo metemos ahí un poquito Entramos Salimos Bien Pues este le dejamos aquí Vale No tiene combustible No puedo llegar justamente allí enfrente A ver Tema de motores Tenemos aquí Sube un poquito Lo que es el consumo Pero la potencia La sube muchísimo El motor V12 Caja de cambios Todo terreno Yo creo que este camión Lo voy a probar Este motor vale 13.000 Pero sube el consumo A ver un momentito Añadidos Ah Solamente sirve lo que es Anclaje bajo O alto Vale Tenemos el tubo Que sería el alto Ruedas de recambio Ruedas de recambio Cadenas autoterrenos Vale No tiene lo que son Para el tema del barro Suspensión normal Suspensión normal Para golpe delantero Que realmente No hay mucha diferencia Vale Eso Nada Mira Yo creo que lo voy a dejar así Tipo desierto Bien Vamos a parar aquí Un segundito Oye Pues ya os digo Está chulo el camión Está muy Muy chulo A ver Continuemos Necesito Entrar un momentito En el taller Tienda de camiones Y tengo que buscar Directamente este camión Vale Ahí lo tenemos Este camión Es Claro Es un pesado Es como el El Pacific El P12 O el P Bueno El P12 No sé si es Si si Son pesados Tanto el P16 Como el P12 Bueno chicos Pues tenemos otro camión Totalmente pesado Y esperemos que esté muy bien Vamos a cambiar al Marshal Y ahora Tenemos que ir A buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este vehículo De aquí Tenemos que ir a buscar Este vehículo De aquí Que claro Hay que saber Por dónde hay que bajar Para localizarlo De momento Vamos a ir Salimos a la izquierda Primero a la derecha Y al puente Espera Y la misión Bueno Bueno pues nada Esperemos que se dé Bastante bien Y sigo diciendo No sé Ese camión Habrá que probarle Habrá que meterle Algún tipo de mercancía No sé Algún tipo de remolque Pesado O algo Tengo que echar también Un vistacillo A ver si es tracción total O es solamente Lo que es tracción trasera Es una cosa Que no me he fijado Otra cosita chicos Sé que muchas veces Me estáis comentando Principalmente Donde hay algunas piezas De mejora Yo tengo una localizada Que tengo que ir a por ella Sé que hay muchas más Si no las encuentro No os preocupéis Que para llegar al 100% Pues tendré que buscar Algún tipo de guía O algo Para localizarlas Porque el objetivo Es dejar Alaska Pues al 100% Antes de irnos Al siguiente sitio Bueno No es el objetivo Es que es lo que vamos a hacer Si no llegamos al 100% No cambio de mapa Mira por aquí Por aquí se podría No Es que por ahí Para bajar Es muy chungo Tío Creo que se podría conducir Desde Allí Vale chicos Creo que sé Cómo está diseñado Esto Oye Cuando he pasado yo Por aquí Esto pasé Hace muchísimo tiempo Todavía están Las huellas Pues hace Al menos Tres No Tres episodios No Muchos más Yo pasé por aquí Pero Hace muchísimo tiempo Otra cosita Chicos No os preocupéis Que con el Marshal Se pasa Si se coloca bien El totterreno Se pasa No hay ningún tipo De problema Bien Échamos un vistacillo A la profundidad A ver El tubo Lo tenemos Por encima Del cristal Bueno Fijaos el detalle Del neumático De la rueda Esa trasera Mojada un poquito Eso es un detalle Buenísimo Tío Bien Esta zona Ya es un poquito Más profunda Y nosotros Vamos allí Lo que veo Una estupidez Meter el totterreno Directamente En zona profunda Vamos a ir así Vamos a ir así Vale, giramos un poquito ahí Vale, y lo tenemos que llevar Pues mira, de lujo, tío Salimos así, enganchamos el camino Y venimos directamente Perfecto Otra cosita, no lo voy a arrancar Lo que sí voy a hacer va a ser Que se aproxime lo máximo posible al Marshal Bueno, pues ya os digo, no os preocupéis Si alguna vez pues sale Que está en peligro por tema de Del agua o algo así Porque no le va a pasar absolutamente nada Mientras que no arranque lo que es el motor del Scout No hay problema No me quiero meter en la inclinación No me quiero meter en la inclinación Bueno chicos, pues yo creo que el episodio de hoy Si finalizamos rápido y no tenemos ningún tipo de problema Va a ser de unos 40 minutillos También os digo una cosita Ya tengo ganas de finalizar lo que es Alaska Porque es que, os lo juro Tengo ya echado el ojo a otro mapa Que quiero ir, pero ya Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a arrancar el motor del Marshal Digo del Del otro vehículo Pero primero vamos a echar combustible Vale, ahí está Y es lo que os digo Si le hubiese arrancado directamente lo que es el motor Y le meto en zona profunda Pues hubiese reventado el vehículo Lo hubiese reventado Y le meto en zona profunda Y le meto en zona profunda Y le meto en zona profunda Que es lo que es el motor del Sun Y el motor del Monte Bueno, pues estamos muy cerquita Bueno chicos, pues yo creo que de zona de dificultad máxima Creo que puede ser a lo mejor la entrada directamente a la zona donde vamos Sí, porque quiero recordar que hay un pequeño desnivel Y hay que tener mucho cuidado Por lo demás, pues nada, ya lo tenemos todo hecho Y lo bueno Y lo bueno es que vamos a completar dos misiones Que yo creo que son bastante buenas, porque son rescates Directamente lo que es rescatar pues un camión, rescatar también pues, no sé, el scout Y se tarda un poquillo en llegar Estamos muy hundidos en barro A ver si podemos salir ahí enfrente Ok, pero no sé Las llenas de marroquillas No he ya no No he ya no No, ya no No, ya no No. 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 Ah, bueno chicos Una pregunta que os quería hacer Sobre todo para las personas que tenéis Pues algún tipo de todoterreno Yo no he conducido nunca ningún todoterreno De estos de... Que tengan bloqueo diferencial ni nada de esto Una pregunta que yo tengo Es si se puede activar o desactivar en marcha El bloqueo diferencial Es una pregunta que yo tengo Que me hago de hace bastante tiempo Y yo pensaría que A ver, para poderlo activar y desbloquear Deberías de parar primero el vehículo Porque estarías Tocando directamente lo que es el grupo Y en marcha, claro Estar lo que es, en una velocidad, en movimiento Quitar el bloqueo diferencial Lo veo Que debería de no poderse Pero ya os digo, no lo sé Si alguien tiene algún todoterreno y me lo puede aclarar Se lo agradezco muchísimo Así que es verdad que en el juego Bueno, en el simulador del euro También te permiten Quitar el bloqueo diferencial en marcha Y ponerlo Pero claro Son simuladores De la simulación a la vida real Hay siempre Una diferencia bastante buena Bueno, pues ahí lo tenemos Mira, voy a parar ahí Donde hay un poquito de luz Justamente aquí Apagamos Y revisamos Bueno chicos Tenemos Alaska al 69% Tenemos 51 de 81 misiones Lo que quedan 30 Entre ellas, pues Básicamente todas son Misiones principales Todas Y el tema de los trofeos Lo que os digo La única misión que no he conseguido sacar Es la de previsión del Previsión del tiempo En el Valle Blanco Porque es una misión bastante complicada Todo lo demás está en oro Que por cierto No sé cuál de estar Dos Creo que competición en el río Tuve que repetirla Tres, cuatro veces Para poderla sacar en oro Porque está muy ajustada Sí, es esta La E320 La E320 Siempre llegaba en 321 322 Hasta que bueno Pues después de repetir varias veces Saqué el 320 Bueno, 319 Creo que saqué Bien Echemos un vistacillo al mapa Tengo una pieza De mejora Justamente aquí Por aquí tenemos algún tipo de contrato Búsqueda y rescate Búsqueda y rescate Mira Otro coche aquí Yo creo que se lo voy a dejar ya Para el próximo día Porque no tengo combustible Aunque aquí Espérate ¿Hay cisterna de combustible? ¿Qué es eso que hay ahí? Tanque de combustible De explorador Tanque de combustible De explorador Y estamos aquí No, tardaría bastante En llegar Creo que lo voy a dejar Por el día de hoy Y en el próximo episodio Pues Ya intentaré quitar Pues este tipo de misiones Aunque también me quiero Centrar más En las principales Previsión del tiempo ¿Veis? Es que esta misión Es un coñazo tío Porque tienes que Mira Tienes que llevar este remolque Intenté poner otro remolque Exactamente igual De estos de reparación Aquí Para venir con el camión más rápido Enganchar el remolque Reparar Irme al siguiente punto Y al siguiente punto Pero es que esto está en mitad de la montaña Y de aquí Aquí Bueno Justamente desde este punto Aquí tardo 3 minutos De este punto Aquí ya tardo más de 7 minutos Y desde este punto Aquí tardo casi 14 minutos Y el tiempo son 7 minutos Es imposible Porque lo tienes que hacer Arrastrando Este remolque Porque no vale Que tú tengas situados Estratégicamente Pues unos remolques Para poder sacar El tiempo en oro Bueno Pues simplemente Que lo sepáis No sé si me dará El 100% Por esta misión Porque me pone Que la competición No está finalizada todavía Pero Es lo que hay Así que chicos Si os ha gustado El episodio de hoy Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias!